del Pacto de Bioseguridad de las Universidades. Preside este acto el señor alcalde de la ciudad, doctor Jorge Iván Ospina Gómez. Lo acompañan en la mesa principal el rector de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Luis Felipe Gómez Restrepo, de la Compañía de Jesús. La Secretaria de Salud Municipal de Santiago de Cali, Miller Landi Torres Ágredo. El secretario de Gobierno del municipio de Santiago de Cali, Jesús Darío González Bolaños. Y el rector de la Universidad del Valle y representante de las universidades de la firma, Edgar Varela. Iniciamos este acto protocolario con el himno a Santiago de Cali. Por favor, todos de pie. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas tardes para todos y para todas. Señor alcalde, señores secretarios de gobierno y salud, educación, cultura y sus equipos. Queridos rectores y delegados de los rectores, muy bienvenidos a esta su casa. Buscamos una nueva normalidad académica que implica un regreso al campus, regreso al campus bioseguro y progresivo. Sabemos de la responsabilidad con la vida de nuestra comunidad educativa, la responsabilidad con el impacto en nuestra ciudad y en los sistemas de transporte. Es la hora de seguir construyendo una nueva normalidad que tendremos que experimentar para que la vida siga adelante. El reto del COVID-19 nos invita a pasar del miedo a la esperanza. Y esta debe ser un poco la visión, el horizonte que tenemos que ser sembradores de esperanza en una comunidad que quiere continuar con su vida. Que pasemos de la supervivencia digital que hemos tenido a la adaptación en el campus. Y que esta experiencia de las prácticas y laboratorios sean un momento en que cada institución logre con este piloto afirmar las implementaciones necesarias de bioseguridad para el segundo semestre. Se trata, pues, de un proceso progresivo de regreso al campus. La ciudad tendrá un aporte muy decidido desde las universidades para la construcción de una cultura de mucho autocuidado, de mucha responsabilidad. Todos somos los guardianes de la vida aquí en Cali. Señor alcalde, doctor Jesús, que ha estado muy cerca, doctora Meierlandi, muchísimas gracias por este esfuerzo que hacemos y por este paso decidido para que las universidades en la ciudad comencemos a retomar esa nueva normalidad. Muchísimas gracias. A continuación, palabras de la Secretaria de Salud Municipal, Millerlandi Torres Ágredo. Hola, muy buena tarde, rector, señor rector de la Universidad del Valle de la Javeriana, el señor alcalde, mi compañero Jesús, a los compañeros del gabinete, a los asistentes. Un placer estar aquí. Este es el resultado de un trabajo en equipo, un apoyo de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Salud y de todas las personas que hicieron parte de la realización, la revisión y la puesta en marcha hoy de unos protocolos que garanticen en la ciudad de Cali una apertura y una entrada en funcionamiento de los estudiantes que en este momento lo reclaman y que lo reclaman a gritos, ya que las actividades de los laboratorios son una parte importante dentro de la formación académica. La situación y la apertura se da en un momento para la ciudad en la cual hemos logrado, con las acciones de salud pública, con la estrategia de vigilancia epidemiológica, desde el punto de vista individual, desde las acciones colectivas y las acciones intersectoriales acompañadas de todo el gabinete de la alcaldía municipal, permite que hoy la ciudad tenga unas cifras que puede manejar y que le permiten tener una derivación a unidad de cuidados intensivos de las personas infectadas por coronavirus en unas cifras manejables. Hoy tenemos en la ciudad cuatro mil, más de cuatro mil setecientos casos, una letalidad del tres punto ocho por ciento, pero también algo muy importante, nos acercamos al cuarenta por ciento de personas ya recuperadas. Una cifra que nos acerca y que nos coloca en un promedio de lo que se está manejando a nivel nacional. Además de eso, tenemos un número de reproducción efectivo, es decir, de cada persona que infecta, se infecta, una más, estamos en un número que va en el uno punto catorce, por debajo de otras ciudades a nivel nacional. Estas cifras nos dan aliento y nos animan a realizar este tipo de aperturas, donde el compromiso es de parte y parte, donde podemos decir que existe unas alianzas de verdad estratégicas y un compromiso con la ciudad. Por eso les agradezco a todos los rectores, a todas las universidades que hicieron parte de las mesas de trabajo. Tuvimos más de tres reuniones donde compartimos las ideas, donde las discutimos y tuvimos hoy este resultado. Este es un agradecimiento porque este es el punto de partida. Este es el inicio en una pandemia, dentro de una pandemia, donde vamos a mirar qué es lo que sucede de aquí en adelante con esta nueva apertura, cómo va a ser el comportamiento en estos conglomerados, en estas instituciones educativas, y estoy seguro de que vamos a contar con el apoyo, con el esfuerzo y con el compromiso de todas estas universidades y actividad académica. De tal manera que muchas gracias. Este es el punto de inicio y solo diría que si actuamos con responsabilidad, si actuamos con siempre tener y estar atentos a lo que pueda pasar con la pandemia en la ciudad de Cali, yo sé que vamos a lograr muy buenos resultados. Gracias por ese compromiso y bueno, para adelante y vamos a estar muy atentos a lo que pueda suceder con esto. Ahora escucharemos las palabras del secretario de Gobierno Municipal, Jesús Darío González Bolaños. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Señor alcalde, señores rectores acá presentes, varios con los que hemos tenido en estas jornadas de trabajo. Bueno, muy buenas tardes. Trabajadores de los centros de conocimiento que tienen preguntas e interrogantes. Creo que ese elemento es significativo. Un chico puede estar esperando terminar sus análisis en un laboratorio para entregar su tesis. Alguien quiere estar esperando presentar su informe de práctica para graduarse. Pero seguramente un primiparo tiene la inquietud de cómo va a ser la saga de su proceso formativo y cómo va a orientar su currículo en estas nuevas condiciones. Yo sé que esas personas en su gran mayoría han mantenido una relación virtual, como lo ha dicho nuestro rector de la anfitrión. Pero de todas maneras es necesario visualizar ese nuevo escenario de la educación, cómo se va a configurar. Creo que en las cinco secciones ha sido relativamente fácil ponernos de acuerdo. Yo no voy a pensar que ha sido difícil. Ha sido fácil porque hemos pensado en eso. O sea, nos hemos puesto en la tarea de pensar en una ciudadanía que tiene una actividad muy especial y que es fundamental para la construcción de la sociedad contemporánea, que es las personas que están en formación, que imparten formación, que investigan, que juegan un papel en la construcción del vínculo social en muy diversos campos y ámbitos de la dinámica de ciudad. Creo que el acuerdo tiene varias virtudes. Me parece que las virtudes han sido marco tres. Hemos tenido en cuenta los elementos de orden normativo erogados por la Nación. Estamos en el marco de los decretos recientes que han venido desarrollados en todo el país de diversas maneras. Hemos tenido muy en cuenta la línea de base que la doctora Millerlandi nos ha presentado una y otra vez respecto al comportamiento epidemiológico de estos asuntos y a la manera de valorarlos desde el punto de vista de las prescripciones de bioseguridad. Y hemos tenido muy en cuenta también los protocolos que han presentado las universidades. Yo creo que ahí ya hay un gran valor. Cuando nos hemos sentado han existido escritos, información adecuada de los procesos nacionales, de los contextos globales. Y lo que hay es obviamente unos agentes de educación que saben cuál es su papel y cuál es su lugar. Por esa razón ha sido relativamente fácil. Y me parece que hay que acelerar a veces lo fácil, porque en una sociedad como esta, en medio de este tipo de situaciones, hay la tendencia a veces a volver difíciles las cosas. Y hay veces que los asuntos se pueden construir cuando hay, logramos ponernos de acuerdo en un fin común. Bueno, quisiera marcar un poco que hacia adelante este pequeño gesto tiene un valor, esto pues para los medios de comunicación. Y es que en la curva alta de la pandemia hay que ir pensando, no sólo en cómo protegernos, en cómo no permitir que haya repitencia, o sea, que no se devuelva la cadena, sino también cómo construimos ese otro horizonte que nos va a sacar de estas circunstancias. Y entonces hay que ver qué se recoge de lo que tenemos, cómo se reconfiguran espacios, prácticas, acciones, en este caso acciones pedagógicas, acciones institucionales de las universidades, y cómo se construye o se reconstruye la cotidianidad en términos de otro contexto de la educación, indudablemente emerge, otras demandas y otras posibilidades también. Este gesto que es muy sencillo, que como se ha dicho, puede implicar hasta el 5% de la población, y cuando hemos sido conservadores hemos dicho que el 3%, nos va de alguna manera configurando la necesidad de que tengamos una política, una política de guardar la vida y de transformar la vida en estos tiempos, que nos permita que abordemos el segundo semestre del 2020, y que visualicemos cuáles son los contextos hacia el 2021. O sea, hacer este ejercicio, hacerlo aplicadamente, que nosotros podamos interactuar de una manera muy dialógica con lo que va pasando, aprender de lo que va pasando, nos va a ir señalando cómo podemos, como una ciudad que es una ciudad que alberga una gran población y una gran institucionalidad en el campo de la educación superior, afrontar como corresponde con inteligencia, con prudencia y con sentido ciudadano las tareas que se vienen. Entonces, yo creo que lo que comienza mañana es sencillamente tener un sentido de apertura, de apertura mental, de apertura de corazón, para que lo que es tan importante, que son nuestros centros de saber, nos ayuden también e iluminen el camino que tenemos en ese territorio. Yo por eso le doy, pues, por supuesto, la bienvenida a la apertura de laboratorios y a la apertura de prácticas. Muchas gracias. A continuación, el rector de la Universidad del Valle y representante de las universidades, Edgar Varela. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Jesús Darío y Millerlandi, a los demás secretarios aquí presentes, a los rectores, al Padre Felipe, que ha aceptado ser el anfitrión de este evento en este magnífico auditorio, Padre. Y como ya se ha dicho, se trata de que a partir del día de mañana comencemos un camino gradual de retorno a una nueva normalidad. Las universidades le propusimos a la Alcaldía, en las primeras reuniones, hace un par de semanas, hacer una experiencia piloto, con no más del 5% de la población estudiantil, teniendo en cuenta el impacto que tendría un flujo masivo de estudiantes sobre el sistema de transporte público de la ciudad, y más bien centrados, como lo dijo Jesús, en lograr que estudiantes de últimos semestres que están próximos a la graduación pudieran terminar sus prácticas. En el caso particular de nuestra Universidad del Valle, por ejemplo, alcalde, estudiantes de música, de danza, de teatro, que requieren los escenarios para finalizar sus estudios, vamos a comenzar este proceso, vamos a reabrir la clínica odontológica con los protocolos debidos, más o menos en la segunda mitad del mes de julio, porque tenemos que hacer unas intervenciones de carácter constructivo, y en particular en Univalle vamos a abrir los laboratorios, algunos de ellos ya estaban abiertos, como el de microbiología, que están desarrollando proyectos de regalías de CTI, de ciencia, tecnología e innovación, y particularmente algunos que han venido trabajando en prototipos de bioseguridad para enfrentar la pandemia. Es una manera de tener durante este periodo de junio y julio una prueba, una experimentación de cómo aplicar los protocolos con el fin de prepararnos para un eventual retorno más masivo, pero todavía muy limitado, a los campus de nuestras universidades en el periodo agosto-diciembre. Estamos muy atentos a colaborar con la Alcaldía, con la Gobernación del Valle, con las distintas autoridades, con las comunidades. Yo pienso que nosotros como universidad hemos sido ejemplo de conducta en una institución tan grande como la Universidad del Valle, Alcalde, que tiene 40 mil entre empleados, estudiantes y trabajadores. Solo hemos tenido cuatro casos en los cuales las personas ya están fuera de peligro. Si alguien se sabe cuidar, es la población universitaria, son los estudiantes, son los empleados, y es muy importante dar ejemplo de vida al resto de la ciudad y al resto del territorio. Haremos esta experiencia, que es una experiencia piloto, en el entendido de que la educación virtual debe irse combinando progresivamente con el retorno a la presencialidad y con el poder habitar los campus, pero en condiciones en las que no coloquemos en riesgo ni a los estudiantes, ni a los empleados, ni a los profesores. Ahora, palabras del señor alcalde del municipio de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un saludo muy especial a la familia de la Universidad Javeriana, al padre Luis Felipe Gómez, y a través de él, para todos los trabajadores y trabajadoras de la Universidad Javeriana. Un saludo muy especial para el señor rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, y a través de él, para todos los servidores públicos que se encuentran acá en la universidad presentes. Un saludo muy especial para Jesús González y Miguel Lández Torres, secretario de gobierno y de salud de nuestro gobierno, y a través de ellos, para Argemiro, José Darwin, William Rodríguez, quienes son secretarios de despacho y están aquí con nosotros. Un saludo muy especial para los rectores que se encuentran acá con nosotros. Está con nosotros Fernando Arroyo, el señor rector de la Escuela Nacional del Deporte. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. está José Júber Salazar, rector de la Universidad Libre. Está con nosotros Juan Carlos Flores, rector de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y está con nosotros Fray Ernesto Londoño, rector de la Universidad San Buenaventura. Pero también hay servidores públicos, trabajadores de otras universidades. Yo veo por aquí a Gallego de la Santiago y veo otros amigos y amigas de diversas universidades. Muchas gracias por estar acá. En los últimos meses hemos venido aprendiendo cierta terminología que no formaba parte de nuestro lenguaje cotidiano. Ya hablamos comúnmente de pandemia, de epidemia, de velocidad de transmisión, de RT. hablamos de letalidad, hablamos de transmisibilidad, hablamos de vectores, hablamos de epidemiólogos y recientemente se ha venido construyendo todo un discurso en relación a una amenaza biológica sin precedentes en la sociedad colombiana. Y sin precedentes en el último siglo en la humanidad entera. Recientemente vamos nosotros acopiando y recogiendo nuevas formas de actuar, nuevas formas de proceder y nuevas formas de relacionarnos. Comenzamos a comprender la importancia de la utilización del tapabocas o naso buco y el hecho de que el mismo constituye una barrera que posibilita reducir la posibilidad del ingreso de un virus. Aprendemos que lavarnos las manos con frecuencia es eliminar de nuestras manos la posibilidad de tener un virus que posteriormente a través de los ojos o de la boca pueda ingresar a nuestra humanidad. Entendemos la responsabilidad del aislamiento para que de la mano de estar separados podamos reducir las oportunidades y las opciones de contagio. Y comprendemos términos tan importantes como unidad de cuidados intensivos, ocupación de una unidad de cuidados intensivos y comenzamos a leer lo que significa un paciente entubado y lo que significa un cuidado esmerado de alguien que tiene una dificultad respiratoria mayor. Recientemente vamos aprendiendo de cosas que no entendíamos que quizás hasta habíamos olvidado pero la humanidad ha atravesado en otros momentos por momentos similares a este. Ya se había reportado en 1918 lo que se llamó la gripa española con quizás 50 millones de muertos en el fragor de la primera guerra mundial una epidemia provocada también por un virus muy parecido a este en términos de su manifestación respiratoria y ya en la humanidad en la antigüedad se conocía de lo que fue la peste aquella enfermedad de la edad media que acabó con una tercera parte de la población mundial y están los reportes de esa gran epidemia que ocurrió en las Américas cuando llegó la conquista en aquel momento donde quienes se encontraban en estos territorios hilábiles inmunológicamente hicieron sarampión parotiditis rubiola varicela viruela lo que generó millones de muertos y el éxito de la conquista española pero los seres humanos habíamos olvidado esos episodios habíamos olvidado este tipo de amenazas biológicas y habíamos olvidado la importancia de tener cuidado con respecto a este tipo de amenazas es más habíamos constituido un lugar preponderante en nuestro paso por el planeta tierra de manera avasalladora de manera irresponsable agotando recursos naturales que pertenecen a presentes y futuras generaciones habíamos comprendido que en ese lugar privilegiado del cual nos quisimos disponer era un lugar para acabar con la biodiversidad para acabar con las armonías y para acabar con las relaciones que tenemos que tener todos los seres vivos tal vez esa arrogancia explotadora y depredadora nuestra fue lo que provocó que un virus que usualmente se encontraba en los animales pasara a contaminar o infectar al ser humano y tal vez esta posición irresponsable nuestra provocó lo que se llama una zoonosis o el traslado de una enfermedad de un animal al ser humano y con ello las consecuencias que todos hoy observamos por eso la primera reflexión que quisiera adelantar es que esta amenaza biológica esta situación de tanta tensión y esta circunstancia que nos pone en peligro no puede ocurrir y no transformar nuestra sociedad si algo tendremos que hacer nosotros en el marco de esta tensión mayúscula que habitamos es que tenemos que repensarnos en nuestro paso por la vida y de repensarnos en nuestro paso por la tierra y necesitamos aprender a vivir de forma distinta aprender a comportarnos de forma distinta y aprender a respetar aquello que tendremos que entregar a todo tipo de ser vivo ese es el más importante de los retos que nos deja la amenaza del COVID en el planeta tierra y ese verdadero reto no lo podremos resolver si no lo hacemos de la mano del conocimiento y de nuevos aprendizajes de reinventarnos efectivamente pero en muy poco tiempo hemos también aprendido muchas cosas en muy poco tiempo la agenda global ya no gira con relación al resultado del partido de fútbol sino que la agenda global gira en los países que tienen mayor número de contagiados o de muertos la agenda global ahora gira en relación a cuáles son las posibles vacunas frente a esta amenaza biológica y la agenda global gira en relación a las medidas extremas que toman determinados países para controlar la epidemia si ese aprendizaje se tiene nosotros tendremos que trasladarlo en nuestra sociedad a elementos que se vuelvan cotidianos y de sistemática acción es decir se tiene que convertir en propósitos de orden cultural donde nosotros cambiamos nuestras conductas y nuestros quehaceres no puede ser que ocurra semejante tensión y nosotros no cambiemos nuestros comportamientos y no puede ser que ocurra semejante presión para que nosotros no aprovechemos esta oportunidad de la mano de transformarnos efectivamente una de esas transformaciones va a ser la manera como vamos a adelantar la apertura y reapertura de nuestros espacios del conocimiento que son las universidades y esa reapertura de nuestros espacios de conocimiento nos va a significar una mayor oportunidad de la virtualidad una mayor posibilidad de encontrarnos a través de la alta tecnología y una oportunidad de poder conocernos desde mecanismos distintos a los que cotidianamente utilizamos una de las circunstancias que vamos a evitar rápidamente es que las relaciones humanas tendrán que ser tramitadas de forma distinta y tendrán que ser tramitadas en construcciones que todavía ni siquiera imaginamos ¿cómo serán ese tipo de relaciones que tendremos que constituir? solamente los espacios del conocimiento como las universidades nos definirán ese glosario y ese elemento de aprendizaje para reconstituirlos en ese marco es donde nosotros entendemos lo que llamamos pactos por una nueva normalidad lo que llamamos guardianes de vida esta situación que vive la ciudad de Cali bajo las presiones existentes también bajo las presiones de una desaceleración económica solamente contra las salidas en la medida en que firmemos pactos por la vida en la medida en que todos nos sumamos como guardianes de vida y en la medida en que podamos tramitar efectivamente la normalidad en los espacios que nosotros cotidianamente habitamos estamos completamente convencidos que no existe un escenario mejor de mayor posibilidad de hacer pedagogía y de construir estos guardianes de vida que las universidades estamos completamente convencidos que la universidad se convertirá en un espacio de debate y de construcción de esa nueva normalidad y estamos completamente convencidos que la universidad debe siempre albergar un proceso teórico práctico y el teórico y práctico se desarrolla desde la apertura de estos escenarios de laboratorio donde se deben de adelantar muchas de las acciones de investigación para poder tener validez de su formación como pregrado o de su formación como posgrado pero no es la única discusión que se tiene que adelantar en términos científicos hay otro tipo de discusión que tenemos que adelantar por ejemplo la discusión que amerita pensar hasta dónde vamos a llegar en términos de las restricciones de las libertades individuales para privilegiar la vida toque de queda ley seca cuarentena restricción para nuestros adultos mayor restricción para el ingreso a los servicios económicos y sociales son reducción de las libertades individuales y esas reducciones de las libertades individuales para privilegiar la vida demanda pensamiento y discusión mucho pensamiento y discusión para saber hasta dónde tendremos que llegar no vaya a ser que por el argumento de la vida para lo cual siempre hemos trabajado nos rompa el argumento de la libertad que es esencial en nuestro espacio pero la segunda gran discusión que invitamos a las universidades a adelantar es la que tiene que asociar economía y movilidad si no es posible tener una economía vigorosa desde la perspectiva en que nosotros la comprendemos sin movilidad pero al tener mayor movilidad tenemos mayores posibilidades de contagio tenemos mayores posibilidades de transmisión del virus y con ello mayores posibilidades de que alguien adelante la enfermedad en su característica crítica y por tanto posibilidades de muerte ese es otro marco que tiene que ser discutido o tal vez pensar otro modelo de economía para que no podamos llevar esto a esa contradicción de movilidad y economía sino pensar en otro modelo de economía hoy vamos a firmar ese pacto y hoy vamos a firmar ese pacto para ir construyendo esta ciudad de guardianes de vida vamos a firmar este pacto para irnos identificando mejor para ir pensando mejor y para ir encontrando respuestas mejor Cali ha hecho un gran esfuerzo bien lo decía la doctora Mijerlandi hemos reducido la velocidad de contagio si en algún momento estuvimos en 2.6 hoy podríamos decir que estamos en 1.14 y por tanto que nos encontramos estables en relación a la velocidad de contagio en la ciudad de Cali pero no hubiese sido posible ese logro si no hubiese sido a partir de anclarnos en nuestras universidades para encontrar las mejores fórmulas de intervención en crisis es con nuestras universidades donde nace la acción de trabajar por territorios o microterritorialidad es con las universidades donde tenemos los resultados de pruebas que nos posibiliten conocer los contagios en la ciudad y es con universidades con las que podemos deliberar y discutir en relación a la manifestación de la enfermedad en la ciudad de Cali con universidades encontramos respuestas como por ejemplo que a precoz captación del enfermo de COVID positivo mayores posibilidades tenemos de adelantar un tratamiento eficaz en unidades de cuidados intensivos con universidades conocemos que si intervenimos apropiadamente factores de riesgo como enfermedades de base tenemos la oportunidad de reducir la letalidad y con universidades conocemos que y si se hace un esfuerzo con jóvenes tenemos la oportunidad de reducir la infección a nuestros abuelos no hay forma entonces de intervenir un problema de esta magnitud sin la presencia de las universidades por eso queremos dar el agradecimiento a las universidades que nos han dado estos sitios de trabajo por cierto es también la oportunidad para convocarlos a mayor investigación aplicada con respecto a los problemas de la localidad bien podemos investigar sobre la movilidad bien podemos investigar sobre la mortalidad violenta y bien podríamos investigar sobre las maneras como podemos movilizar el empleo en un espacio como el nuestro invitaremos por siempre a las universidades a que estén mucho más atentas a lo que cotidianamente pasa en el territorio sagrado llamado Santiago de Cali yo quisiera pedirle al favor a Jesús que demos lectura al pacto y yo quisiera que todos comprendiéramos que estos pactos que nosotros estamos firmando son pactos para la vida y por la vida los hacemos en el sentido de que ser guardianes de vida es la única respuesta eficaz a esta situación quiero cerrar señalando que con nosotros está el representante de la cámara Álvaro Monedero que quiere tomar registro de estos pactos por la vida que hacemos en la ciudad de Cali que quiere registrar esto que llamamos guardianes somos todo para poderlo extrapolar a otras territorialidades y quisiera decirles que hoy ayer sacamos las últimas estadísticas de la ciudad en Cali tenemos o en Barranquilla tenemos o se tiene una mortalidad por COVID 4.8 veces mayor que la de Ciudad de Cali que en Cartagena se tiene una mortalidad por COVID 2.8 mayor que la ciudad de Cali que en Buenaventura se tiene una mortalidad 2.4 veces mayor que la de la ciudad de Cali pero la nuestra es un 0.76% mayor que la ciudad de Bogotá y es 2.3 mayor que la ciudad de Medellín estamos entonces con muchas oportunidades de mejoramiento y esas oportunidades de mejoramiento no seremos inferiores para poderlas aprovechar muchas gracias a todos por estar acá presentes vamos a dar lectura a este pacto que firmaremos entre todos muy amables bien pacto por la normalidad académica en atención a las disposiciones del decreto nacional 749 del 28 de mayo del 2020 y en atención a las recomendaciones proferidas por las autoridades del distrito especial de Santiago de Cali se firma el pacto por la nueva normalidad académica iniciando con apertura progresiva y biosegura de laboratorios y prácticas el compromiso que permitirá mantener y proyectar los centros de conocimiento y las actividades de saber tan necesarias en este periodo especial facilitará la reconstrucción de la cotidianidad y la búsqueda de nuevas normalidades siguen firmas de autoridades académicas y de la administración del distrito especial de Santiago de Cali siguen y la búsqueda y la búsqueda haremos a continuación la firma del pacto inicialmente con los miembros de la mesa principal y por favor se acercan los representantes de las universidades Universidad Libre Universidad Cooperativa Universidad de San Buenaventura Escuela Nacional del Deporte Universidad de San Buenaventura 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 También invitamos a la firma al Secretario de Desarrollo Económico, al Secretario de Cultura y al Secretario de Educación. Gracias. 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 ¿Uni Minuto? ¿Uni Minuto? Creo que no. 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 Gracias. Con la firma de todos, damos por terminado este espacio de unión y compromiso con la bioseguridad de los campos universitarios. Gracias a todos. ¡Qué bueno! Gracias.